Música ¿Qué quieres perder la vida en un solo trato? Pagando por mil caminos, siempre tropezando Cuidándolo de afuera y podrido por dentro Buscando en la basura y al amor eterno Rompel, es eslabón, deja libre tu corazón 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 Tu rostro refleja amargura, mírate en un espejo Tu mirada es cansada y triste, tu alma gime por dentro Aparentas una alegría y te secas fingiendo Y al final de las noches te hundes En un llanto eterno Rompel, eres eslabón Rompel, eres eslabón Rompel, eres eslabón Rompel, eres eslabón Te quieres beber la vida en un solo trato Pagando por mil caminos, siempre tropezando Rompel, eres eslabón, deja libre tu corazón Rompel, es eslabón, deja libre tu corazón Rompel, es eslabón, deja libre tu corazón Rompel, es eslabón, deja libre tu corazón Rompe, ese es el amor, deja libre tu corazón Rompe, ese es el amor, deja libre tu corazón